Hola a todas y todos y bienvenidos a esta nueva presentación de C-Made. Tiene una piscina antigua equipada con uno o varios proyectores de tipo PAR 56 y está buscando una solución para reemplazar las lámparas. Hoy le propongo nuestra solución completa para la renovación de su iluminación. Para empezar, la lámpara universal LED Eco-Proof de C-Made. Disponible en iluminación blanca o con cambio de color, esta lámpara es compatible con todos los proyectores, incluso los más antiguos. Ya no es necesario reemplazar la junta desgastada, a menudo difícil de encontrar, ni volver a montar la parte trasera del proyector. El cable de alimentación eléctrica se conecta directamente en el espacio situado en la parte trasera de la lámpara, de manera totalmente impermeable, gracias a los diferentes tamaños de juntas proporcionadas. La lámpara se mantendrá en la corona original con la ayuda de las cuñas atornillables incluidas, para una instalación más simple y rápida. C-Made ha desarrollado una corona universal que se adapta a todos los diámetros de tanque en los cuales la lámpara PAR 56. Eco-Proof se instala con un simple clip, un verdadero juego de niños. Finalmente, si sus cables están dañados o tienen una sección de 2 XI milometrostos, C-Made ha diseñado un kit de conexión impermeable, especialmente adaptado a la lámpara Eco-Proof. Como habrán entendido, sin importar la antigüedad de su piscina, C-Made responde a todas las expectativas para renovar fácilmente su iluminación sin trabajos particulares. Pueden encontrar nuestros 4 tutoriales simples y efectivos para lograr perfectamente su renovación en nuestro sitio web y nuestras redes sociales. Hasta pronto para una nueva presentación de C-Made.